Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de la sección GoPro en donde tendremos el unboxing de un nuevo accesorio y les presento El Media Mode para la Hero 9 Así es amigos, por fin tengo en mi poder el accesorio ideal para convertir esta típica cámara de acción de GoPro en una cámara para vlogs Así que sin más triámbulos vamos con el unboxing del día de hoy Vamos a abrir por aquí Y lo primero que encontramos es este papel de garantía junto con los manuales de instrucciones que ya nadie los lee así que Oh espera, el accesorio está mirando al revés, ahora sí Aquí tenemos precisamente el Media Mode pero antes vamos a ver estos dos accesorios más Primero esta clásica montura acompañado con el tornillito para acoplar al accesorio Y vamos a sacar de inmediato el Media Mode de la Hero 9 Ahí está, esta caja Upsi Aquí tenemos justamente el Media Mode que viene acompañada con este cortaviento para colocarle en la parte superior de este micrófono Pues esto es todo lo que venía en esta caja porque la parte importante es esta Aquí tenemos en Gloria y Majestad este Media Mode para la GoPro Hero 9 Y mis primeras impresiones es que el material es cada vez más macizo, más firme Aquí tenemos principalmente este micrófono para mejorar un poco el sonido Aquí tenemos dos zapatas, uno por aquí y en los laterales para poner una pantalla, una luz o incluso un micrófono externo Aquí tenemos este tremendo botón de grabación y el tremendo botón de encendido y apagado en el lateral Y si nos vamos a la parte trasera, aquí nos encontramos con esta tapa de goma donde aquí se encuentran los tres puertos Tenemos un puerto micro HDMI, un puerto USB tipo C que ojo es solamente para cargar la batería Y también la entrada jack para los micrófonos de 3,5 milímetros Ahora llegó una de las partes más importantes Colocar nuestra GoPro Hero 9 en el Media Mode Lo primero que tenemos que hacer es sacar la tapa y vamos a insertarlas en el Media Mode Hay que abrir de esta manera Abrimos así y ahí está Ya tenemos el Media Mode abierto para colocar a la GoPro Hero 9 Insertamos así y como podrán ver ahí tiene el espacio listo para enchufar de inmediato el puerto USB tipo C Ahora lo cerramos y aquí tenemos a simple vista esta GoPro Hero 9 ya colocada en el Media Mode Que por cierto viene incluida este cortaviento que se lo vamos a colocar de esta manera Y ya está listo para comenzar a grabar en condiciones de muchísimo viento Vaya la verdad es muy interesante ver esta GoPro Hero 9 ya colocada como una herramienta de blocks En esta parte de abajo aquí se encuentra este enorme espacio para las patitas plegables Ahora lo que nos hace falta es encender la cámara a ver qué tal se comporta Y como podrán ver en la pantalla ya nos indica, bueno no sé si se nota Ya nos indican que está activada el accesorio multimedia Y no sé si se notan en la parte de abajo de la pantalla Ahí muestra como una especie de decibeles en la parte de abajo de la pantalla Ahora no podemos cerrar este video sin antes probarlas qué tal funciona Así que acompáñenme a poner este Media Mode en terreno Muy bien chicos ya estamos en terreno para comenzar a probar cómo se comportan los diferentes sonidos de la GoPro 9 La primera prueba va a ser el sonido original de la cámara Es decir, sin el Media Mode Vamos a mantener en silencio para ver si agarra algo de viento Ahora en este momento tenemos la GoPro Hero 9 con el Media Mode colocado Pero sin el cortaviento Así que con este viento fuerte vamos a escuchar qué tal se comporta Wow Ahora exactamente lo mismo La Hero 9 con el Media Mode puesto Pero con el Antipop ya colocado Así que me voy a silenciar para ver si se escucha algo de viento Casi se me olvida El micrófono que está agarrando en esta cámara es con el micrófono frontal Ahora en este momento estás escuchando el micrófono trasero del Media Mode Porque si yo voy a empezar a hablar directamente a la cámara Podemos ver de que la voz comienza a cambiar de manera considerable Vuelvo al micrófono trasero y ahí comienza a cambiar otra vez Y la última prueba es con el Media Mode de la Hero 9 Pero ahora conectado con el micrófono externo En este caso estoy conectado con el micrófono condensador Para ver qué tal se comporta el rendimiento del sonido de esta GoPro Hero 9 Pero no solamente este micrófono Sino que también puede agregar un micrófono como estos En la parte superior de la zapata Pues ahí está entonces todo lo que son las pruebas de sonido Del Media Mode de la GoPro Hero 9 Black Y bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy Con este Media Mode de la GoPro Hero 9 La verdad es que este accesorio me encantó muchísimo Porque esto es una gran herramienta para poder grabar cualquier tipo de vlogs Depende si se acabe la maldita pandemia Esperemos que le hayan disfrutado este nuevo video de la sección GoPro Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube Ah y no se olviden activar la campanita para la notificación de nuevos videos Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere Chau chau